Hola amigos bibliófilos, y hoy tenemos... Ay, que casi no puedo creérmelo, después de tanto tiempo... ¡Por fin! De nuevo tenemos un top ten. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, tenemos un nuevo top ten. Hoy toca el top ten de libros que no podía dejar de leer, aunque no fueran obras maestras. Es decir, esos libros que te enganchan muchísimo y no los sueltas hasta que no llegas al final. Este es un top ten que me pidió una persona, cuyo nombre ahora no recuerdo, porque no apunto estas cosas, porque soy idiota. Si alguien se acuerda... La persona que me hubiera sugerido este top ten, por favor, que se manifieste en los comentarios, gracias. Y lo que se me pedía era esos libros que me hubieran enganchado mucho, pero que no fueran buenos libros. Claro, como esto es muy, muy subjetivo, claro, el top ten es difícil, porque ¿qué es un buen libro? Quiero decir, estamos hablando de calidad literaria, ¿vale? Pero un libro puede no ser una novela de Virginia Woolf, pero ser dentro de su género muy bueno. Quiero decir, ¿qué estamos hablando? Calidad literaria, calidad del libro dentro del género... Es muy, muy difícil y claro, no toméis exactamente este top ten de forma completamente progresiva, porque salvo los dos primeros puestos, los demás están más o menos en un número u otro, yo que sé, por sorteo, porque tampoco... Y como lo de la calidad es una cosa muy subjetiva, he decidido que varios de los libros sean de autores que me gustan y cuyos otros libros me han gustado mucho, incluso autores que tienen libros que son considerados buenos dentro de su género, pero los que yo nombro, pues no. Me parecía la forma como más justa de hacerlo para que veáis que estoy intentando no crear un flame aquí gigantesco, porque no se trata aquí de desmerecer los gustos de nadie. Pero bueno, me dejo ya de líos y comencemos. Número 10 Y empezamos con Agatha Christie. Sí, sus novelas son un referente en el género y ella una de las grandes damas del crimen, pero Los relojes no es una buena novela. No según los estándares de la autora y el género. Hay demasiadas cosas en esta novela que te tienes que creer porque sí, y la trama se va desinflando a medida que pasan las páginas. Además, hay elementos de espionaje y pesa que la autora mete espías en otras historias, no es precisamente su fuerte. Estoy segura de que el género de espías le gustaba, pero no creo que fuera buena escribiéndolo. Es demasiado naif. Y eso que es admisible en el Houdanit, que tiene parte de puzzle, de juego, no es creíble en una trama de espionaje internacional. También podría nombrar aquí Los elefantes recuerdan, una obra tardía con varias contradicciones en los datos que, según los expertos, revelan que Christie podía estar empezando a sufrir demencias en hilo Alzheimer, pero me decanto por los relojes porque me pareció más inverosímil. De todas formas, es Agatha Christie, se lee en un suspiro, y hasta que llegas al final no quieres dejar de leer. Número 9. Rossi y John, de Pierre Lemaire. Pierre Lemaire es conocido sobre todo por sus thrillers. Es un escritor que conoce el género y sus trucos y sus novelas van a cuchillo. Es decir, aquí lo importante son la tensión y los giros, todo lo demás es un poco secundario. Pero al menos son novelas. Rossi y John es una historia corta escrita para dispositivos móviles que Lemaire aceptó escribir porque le parecía un reto y que se publicó en España en papel porque a Alfaguara le gustan los dineros. Tengo razón y lo sabéis. Así que este libro es un quema-trama sin descanso y absolutamente nada más. ¿Es adictivo? Ni lo dudéis. Lemaire es un pirómano profesional. Pero vamos, no se va a convertir en un clásico de todos los tiempos. Número 8. Esto me duele. Tríptico del Imperio o Trilogía del Imperio Galáctico de Isaac Asimov. Se trata de tres novelas que se recogen en el mismo volumen. Se trata de trabajos tempranos del autor. De hecho, Un guijarro en el cielo es su primera novela que luego metió en la gran saga de la fundación porque el muchacho tenía fijación. Parece un poco retazos que escribía mientras se centraba en las que serían más importantes, fundación y fundación e imperio. No es que sean malos, ni mucho menos, pero en comparación les falta ese plus de crear un universo más grande y resultan más novelas de acción o aventuras donde alguien es perseguido. Extrañamente, ese parece el tema común. Son entretenidísimas, simples como el mecanismo de un sonogero en cuanto a narrativa y con un regusto clásico. Space operas, ni más ni menos. Sobre todo, el Arena Estelar. Y una de ellas tiene Viaje en el Tiempo. No, no es esa de Asimov. Ese es otro libro. Me lo hicieron pasar en grande y me las leí en nada, pero seamos sinceras, no creo que sean lo mejor que ha escrito Asimov. Número 7 Una fortuna peligrosa de Ken Follett. En realidad, cualquier novela de Follett, pero elijo esta porque es la que más me enganchó. Como cualquier bestseller actual, Ken Follett tiene, digamos, una fórmula y más o menos la va replicando en cada nuevo libro que escribe. La suya no me cansa tanto como la de otros. Y oye, me gusta la novela histórica más que un tonto un lápiz. ¿Qué le voy a hacer? Una fortuna peligrosa con todos sus clichés y su prosa de andar por casa me lo leí en dos tardes y me gustó. Y no me arrepiento de nada. Sí, es un poco la versión hacendado de la saga de los Forsyth, pero tiene aspiraciones nobles y puras, es decir, escribir algo entretenido para forrarse de dinero y da exactamente lo que ofrece. Número 6 Medio Rey, de Joe Abercrombie. A ver, antes de que me vengáis con antorchas a mi casa, dejadme que me explique. No tanto la trilogía entera de El Mar Quebrado, sino específicamente Medio Rey, porque creo que al ser una novela más juvenil o young adult, Abercrombie, que es conocido por escribir Grimdark, decide controlarse un poco y se pasa a tres pueblos. Es como si llevar el freno de mano dado todo el tiempo, se le nota. Y sí, soy una mujer adulta y por lo tanto ciertos giros o clichés ya los he visto mucho y los espero, cosa que a lectores más jóvenes no les tiene por qué pasar, pero incluso así creo que subestima demasiado al lector. En los siguientes libros lo va afinando, creo. A ver, los adolescentes son adolescentes, no tontos, no hay por qué subestimarlos, es lo que quiero decir. Aún así, es tan fácil de leer y tan adictivo que da hasta esquete. Es al final una trilogía juvenil decente, pero su primera parte es la más floja. Para mí. Número 5. Crónicas de Mayorea de David Eddings. Sí, Crónicas de Belgaraz es una de mis sagas favoritas de fantasía épica. Crónicas de Mayorea no tanto. Quiero decir, es una continuación, es más de lo mismo. Exactamente más de lo mismo, no aporta mucho. De hecho, hasta podríamos decir que no aporta nada. Y las Crónicas de Belgaraz de por sí es una historia llena de clichés. Las Crónicas de Mayorea es muy alargarlo como el chicle. Mucho, hasta el infinito y más allá. Aún así, son los mismos personajes de los que me encariñé y era mucho más joven. Así que, por supuesto, me zampé estas novelas hasta empacharme. Es el equivalente al fast food. Sabes que es malo para ti, pero es apetitoso y quita el hambre. Y sigo sin arrepentirme de nada. Número 4 La historia del loco de John Katzenbach Voy a ser sincera, no me acuerdo mucho de esta novela. Solo sé que es, probablemente, el libro que más rápido me he leído. Son 500 y pico páginas y lo leí en un solo día. Fue un regalo de cumpleaños de mis compañeras de oposición de entonces y utilicé el único día libre que me di, porque era mi maldito cumpleaños preparadores de los c***ones, para leerlo. Como he dicho, no recuerdo mucho del libro, pero no me suena que fuera una obra maestra. Ojo, tampoco horrible o malo. Muy entretenido, eso sí, para pasar más que un rato disfrutable. Y es por eso que está en el número 4. Me lo leí de una sentada, literalmente, pero su calidad no me marcó en absoluto. Número 3 La saca de los longevos, la vieja familia, de Eva García Saenz. ¿Sabéis la mala fama de los libros John Adult, los de romance sobrenatural, por ejemplo, con sus clichés y sus tramas que parecen seguir una plantilla común? Pues bueno, a mí el romance juvenil ni funifa, no lo amo, pero tampoco lo odio. Ahora bien, el comportamiento de los personajes lo entiendo hasta cierto punto cuando se trata de adolescentes. Si hay un momento de tu vida en el que, siendo neurotípico, puedes exagerar, angustiarte, contradecirte y tener comportamientos de niño pequeño, es el adolescencia. De hecho, es un derecho protegido por la Constitución. Entra dentro del título primero, derechos y deberes fundamentales. Hay ciertos comportamientos que puedo tolerarlos más o menos en adolescentes, no en adultos de 30 años. Adivinad la edad de los protagonistas en la saga de los longevos. De hecho, es incluso peor, porque varios de ellos llevan vivos miles de años. Y sí, en el romance sobrenatural juvenil los seres con siglos a sus espaldas tienen exactamente el mismo comportamiento que un adolescente. Pero es que adolescente es su público objetivo. Se supone que la saga de los longevos es para más adultos. Algo más, un pelín. Tampoco pido milagros, pero espero que gente que ya trabaja y paga facturas no actúen como niños malcriados o que al menos no me lo pinten como normal. Todos los personajes son muy cliché y la novela tiene prólogo. Esto es una manía personal, pero por lo general no me gustan los prólogos modernos. Muchas veces solo sirven para meter una escena, posterior en el tiempo, que enganche, porque el primer capítulo es aburrido y probablemente el autor tendría que haber comenzado la historia en otro punto. El prólogo de esta novela es, además, redundante. Aún así, la prosa no es mala. La autora, de hecho, creo que escribe bien. Y el libro es insultantemente fácil de leer. Mira, una de cal y otra de harina. Número 2 El código da Vinci de Dan Brown De los libros que he leído de Dan Brown, este es el que más me gustó. Porque fue el primero. Ya he dicho que los escritores de bestsellers tienen como una fórmula que repiten una y otra vez. En el caso de Dan Brown, la suya ya se me atragantó en el primer libro y luego, claro, los otros se me hicieron demasiado repetitivos, aunque los hubiera escrito cronológicamente antes. ¿Me leí el código da Vinci más rápido de lo que puedo comerme un kilo de galletitas saladas? Sí. Quería llegar al final, que en mi caso me resultó un poco anticlimático. Pero oye, la trama me intrigó lo suficiente para leer el libro entero. Luego, claro, el éxito de la novela hizo que salieran clones como champiñones y el mercado se saturó un poco, pero eso no es culpa de Dan Brown. ¿Es el código da Vinci un buen libro? No, ni siquiera si nos atenemos a canones estrictamente del género. ¿Tiene más capacidad de enganche que la heroína? Absolutamente sí. Antes de continuar, como siempre, unas cuantas consideraciones. Como he dicho, que un libro sea bueno o malo creo que tiene un componente demasiado subjetivo y no me siento muy capacitada para sentar cátedra. Así que no toméis esta lista con mucha seriedad. Al final he tenido que hacer una criba y hay novelas que me engancharon muchísimo pero que no he metido porque me parecieron buenas novelas, como por ejemplo la saga de los Forsyth. No sé, Hitchcock decía que él adaptaba malas novelas porque era lo más fácil pero adaptó dos de Daphne du Mourier. ¿Es Daphne du Mourier mal escritora? Porque a mí no me lo parece. Si todos mis tops tienen mucho componente subjetivo, este lo tiene aún más. Y ahora sí. Número 1 La trilogía del Juez de Egipto escrita por Christian Jack. Mira que me engancharon estas novelas. Y mira que son malas. Pero malas con saña. Literariamente no valen mucho. Pero hay misterio, asesinatos, un complot, sucede en el Egipto de Ransé II y yo soy humana y débil y me leí estos libros tan rápido que parecía que quemaban. Y repito, no son buenos. Pero yo que sé, por muy esquemáticos que fueran los personajes, Neferet, que era una mujer médico, me molaba y me bastaba con eso. Y con conocer datos del antiguo Egipto. Aunque tal y como lo cuenta el bueno de Jack, pareciera que en esa época estaban tan adelantados en cuanto a medicina que estaban a un paso de descubrir la cura del cáncer. Que a ver, una cosa es destruir mitos y mostrar antiguas civilizaciones como mucho más sofisticadas de lo que creemos y otra en salzarlas hasta el extremo. En definitiva, ¿son estos libros buenos? No, no puedo decir que lo sean. Los leí con ansia y como si mi vida dependiera de ello. Pero totalmente, además. Y no me arrepiento de ello. Y bueno, ya está. Este es el top. A ver cómo sale. Porque hay algunos vídeos que espero que sean muy controvertidos y no pasa nada. Y otros que me parecen de lo más inocentes. Luego hay gente muy herida en los comentarios. Yo qué sé. Mira, mientras seáis educaditos y no insultéis a nadie, da igual. O sea, quiero decir, es la opinión. Y la opinión es como los culos. Todos tienen uno. Que vuelvo a repetir, es una lista muy subjetiva. Y que yo considere que un libro no sea como, no sé, una obra maestra o un buen libro no significa exactamente que lo considere malo. Sobre todo porque muchos de los libros que menciono, los menciono en comparación a otras novelas del mismo autor o autora. Es que claro, si alguien escribe novelas que tú consideras que están entre, no sé, un siete o un ocho y de repente te escribe uno que consideras que es un cuatro, pues se nota. Pero mencionadme en los comentarios cuáles son esas novelas que os engancharon muchísimo, aunque no os pareciera que la novela fuera buena, pero esas novelas que no pudisteis dejar de leer por cualquier u otro motivo. Porque a veces suele ser, yo que sé, la trama, otras veces suelen ser los personajes, a veces no soportas a los personajes, pero la historia te interesa, no sé, hay tantas variantes. Así que sí, usad los comentarios para confesaros y hablar de ese libro, ese que era como una drogadura. Y bueno, no me quiero liar más porque ya bastante largo va a salir este vídeo. Así que sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.